Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero Pijo Progre de hoy, 8 de junio de 2020. Seguro que muchos recordaréis cómo cortocircuitó Pablo Echenique y lo nervioso que se puso con las manifestaciones convocadas por Vox hace tan solo unas semanas. Manifestaciones en las que hay que recordar que había personas de toda índole y en las que por cierto no hubo ni un solo altercado y la inmensa mayoría de la gente cumplió estrictamente con las normas sanitarias. Aquel día Pablito mintió a sabiendas acusando a los manifestantes de obstaculizar el paso de las ambulancias cuando éstas no tardaron más en seguir hacia adelante que cualquier otro día de tráfico intenso. Por no hablar de cómo calificó aquella convocatoria nada más ni nada menos que la manifestación contaminante a favor del contagio masivo y contra los científicos. Pues bien, ayer este sinistro personaje volvió a sacar la doble vara de medir a pasear. Unas 3.000 personas según datos de delegación de gobierno se concentraron frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid a pesar de que se había autorizado una concentración para sólo 200 personas. Las imágenes de la manifestación con una afluencia 10 veces mayor a lo permitido circularon rápidamente por las redes sociales donde los usuarios se preguntaban por la seguridad de este tipo de conductas, especialmente en una capital como Madrid que hay que recordar que hasta ayer seguía en fase 1. A pesar de las advertencias, lo cierto es que no se siguieron las normas dictadas por Sanidad. Sin embargo, las imágenes parecen ahora no molestar a Podemos, que se ha apresurado a defender lo que hace unas semanas criticaba con dureza. Y es que claro, por más que se pongan la bandera española en su perfil de Twitter para disimular, muchos sabemos que esto es lo que realmente les da alergia a ciertos personajes. Y entre estos siniestros personajes se encuentra el portavoz de Podemos, Pequeñique, que ha demostrado su doble barra de medir una vez más en lo que al derecho de manifestación se refiere. Mientras los que protestaban civilizadamente contra el gobierno, cumpliendo todas las normativas eran para el de Rosario, una minoría privilegiada que se saltaba las normas poniendo en peligro a todos y pedía la intervención de las autoridades, los manifestantes de ayer que no cumplieron ni una de las normas decretadas por Sanidad, eran personas decentes y responsables. Añadiendo además que la diferencia entre ambas manifestaciones se llamaba decencia. La verdad es que lo único decente que se me ocurre que podría hacer este personaje es hacer las maletas, volver a Rosario y dejarnos a los españoles en paz de una vez. Como podéis imaginar, estas palabras indignaron a los usuarios de Twitter que cargaron duramente contra la doble moral de Podemos. El tuitero Ratatouille le llamaba directamente soplagaitas, señalando las nulas precauciones que habían tomado los manifestantes. Otros en cambio optaron por tomárselo a broma directamente. Apenas hay gente realmente, es por la perspectiva de la foto. Si la viéramos desde la luna con un telescopio a lo Hubble, podríamos observar que como poco tienen 2 cm de distancia social. Es que lo de los 2 metros es para los fachas que contagian más. Y es que hay que ser muy sectario para actuar como lo hace diariamente el diablo sobre ruedas. Aunque yo sé que les molesta que muchos se lo recordemos, los Podemitas en general y Echenique en particular deben saber que en teoría y por desgracia para todos nosotros, ellos forman parte del gobierno y por lo menos deberían intentar hacer un esfuerzo por representarnos a todos en lugar de abochornarnos con sus estúpidas monsergas y payasadas cada vez que tienen oportunidad. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.